Ambos representantes madridistas tienen muy claro lo que debe hacer el brasileño. El Real Madrid disputó ayer la jornada 37 de la Liga en el Estadio de la Cerámica, en un duelo que estuvo lleno de goles y de muchas emociones, de esos que gustan a los aficionados, pero poco a los entrenadores. En el club blanco el más destacado fue Arda Guller, quien consiguió dos importantes goles, pero el que salió más perjudicado fue Eder Militao, ya que su actuación dejó mucho que desear y prácticamente le descarta para la final de la UEFA Champions League. Se está acercando a su 100%. Tenemos dos semanas de tiempo y puede llegar a tope a la final. No solo ha sufrido el consor Lott, también Rudiger, fue lo que se limitó a decir el propio Carlo Ancelotti al término del partido. Tras esta fatídica actuación del central brasileño, el entrenador italiano y el presidente Merengue han tenido un importante intercambio de opiniones para el futuro del desertaucino en el Estadio Santiago Bernabéu. En el Real Madrid creen que su marcha a la Copa América con Brasil le irá bien para coger más ritmo, confianza y minutos y, esta vez sí, llegar con más seguridad al inicio de la nueva temporada. Carlo Ancelotti considera que con la competición de selecciones, Eder Militao volverá más rodado, con más velocidad y más cerca de su mejor versión, alejada de la actual, lo que evidencia que todavía está muy mermado tras su grave lesión de rodilla a inicios del presente curso. Potencia tu vida con Biglory. Aumenta tu testosterona de forma natural y compra seguro en la página oficial de Amazon. Haz clic en el enlace abajo y alcanza tu máximo potencial hoy mismo. Hola Madridista. Gracias por ver este vídeo. Si te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos pronto.